Bien, habíamos quedado en el análisis del fenómeno de la visión. La visión también puede evaluarse en cuanto a la agudeza. Aquí tienen diferentes carteles oftalmológicos para poder evaluar la agudeza visual. Y aquí tienen marcado en verde, cuando una persona es capaz de leer esto a 6 metros, tiene una visión de 20 sobre 20. Esta es otra alternativa donde hay que indicar cuál es la posición. Y cuando uno a 3 metros es capaz de decir sin inconvenientes cuál es la orientación de cada una de las letras E, tiene una visión 20 sobre 20. Y esto se hace también con los niños. Ahora vamos a pasar al segundo sentido. ¿Por qué son estos dos sentidos la vista, el oído y, como decíamos también recién, el tacto con respecto a la percepción de la temperatura y la humedad? Porque en arquitectura nos van a exigir también la calidad de la aislación acústica. O la calidad de la reverberación acústica, que son dos fenómenos asociados con la transmisión de los sonidos. Y entonces, cuando diseñemos un aula, va a tener que tener determinada aislación acústica para no perjudicar el aula que está al lado. O si eventualmente nos toca diseñar una sala de conciertos o un estudio de grabación, tendrán características acústicas diferentes. Entonces, conviene que tengamos una idea aproximada de cómo funciona el sentido del oído. Que, conviene decirlo, paralelamente, el oído regula dos fenómenos. El de la audición, para el sentido del oído, y el equilibrio. Con el mismo sensor al que hacíamos referencia, esos conductos semicirculares del oído interno, con el mismo órgano, regula la condición de equilibrio del ser humano. Bueno, funcionan así, muy sintéticamente, como si fuera un nivel de burbuja. Y eso le da, por medio de la gravedad, la posición del cuerpo en los tres ejes. Entonces, tenemos tres conductos semicirculares. Uno que regula la posición adelante y atrás. Otro que regula izquierda y derecha. Y otro que regula arriba y abajo. Entonces, claramente, tenemos los tres ejes de posición en el espacio. Y es por eso que cuando uno, por ejemplo, tiene la experiencia de manejar un simulador, es muy difícil que el simulador, digamos, replique exactamente, salvo que sea un simulador muy sofisticado, como en el caso de los simuladores aeronáuticos que se usan para evaluar a los pilotos, que tienen la generación de emulación de gravedad o de fuerza centrífuga. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil emular eso en la Tierra? Porque los conductos semicirculares funcionan con la gravedad. Y entonces, uno, aunque la imagen esté torcida, sabe perfectamente que el que está torcido es el celular que está viendo el jueguito de los aviones y no el cuerpo humano con respecto a la Tierra. Entonces, el sentido del oído, el oído interno, regula simultáneamente la audición y el equilibrio. Y entonces, para el caso de la audición, que es el que nos interesa en este momento, el fenómeno de la audición se compone por dos factores. El de la intensidad, que es el volumen del sonido, que se mide en decibeles. Ustedes han visto que a veces la municipalidad hace controles de emisión de gases y de nivel de sonido cuando uno hace la revisación técnica vehicular. Y en ese control utilizan un decibelímetro para medir el nivel de ruido que produce el escape del auto. El otro factor es el tono. Los tonos son las frecuencias, agudo o grave. Y se mide en hercios, que son ciclos por segundo. Entonces, el rango normal para la audición humana está entre 20, que son los sonidos más graves, 20 ciclos por segundo, y los más agudos, 20.000 ciclos por segundo. Y el lenguaje humano, por ejemplo, el que yo estoy usando en este momento, está entre 500 y 300 hercios, para las voces más graves y para las voces más agudas, a una intensidad de 45 decibeles. Por ejemplo, para que tengan un indicador de referencia. Un avión, cuando pasa muy cerca sobre nosotros, el sonido que produce el motor de reacción tiene un nivel de ruido entre 140 y 180 decibeles. Y la música fuerte en una discoteca oscila entre los 80 y los 120. Por sobre los 100 decibeles, se empieza, es tan violenta la acción que produce la onda de choque sobre el tímpano, que en estos casos ya se empieza a producir una sensación de dolor, y eventualmente la ruptura del tímpano por efecto del impacto de la onda de choque sobre el tímpano. Dicho sea de paso, esto es lo que corresponde al rango normal para la audición humana. Pero así como la visión humana se manifiesta dentro de ciertos parámetros, en otras especies animales, en insectos y otros animales, cambia el rango de visión. Así también cambia el rango de audición. Entonces, hay algunos animales que escuchan por debajo de los 20 ciclos y por encima de los 20.000 ciclos. El caso de los perros, aquellos siluatos para perros que nosotros no escuchamos, son inaudibles para el ser humano, pero para el perro sí. Y en el caso de las muy bajas frecuencias, algunos animales pueden escuchar los sismos antes de que se produzca, antes de que se evidencie en la superficie el movimiento de los sismos. Son sonidos de muy baja frecuencia que están fuera de nuestra capacidad auditiva. Obviamente cuando un sismo produce un sonido por encima de los 20 Hz, sí se lo escucha. Como nosotros que vivimos en zona sísmica, hemos tenido oportunidad de escuchar como si fuera un crujido de muy baja frecuencia. Bien, todo esto decíamos, los sentidos que han transformado los estímulos físicos en estímulos eléctricos y los han transferido al cerebro. El nervio óptico, el nervio acústico, etc. Todos los neurotransmisores han ido impactando en algún lugar del cerebro donde está el centro que corresponde al tacto, al oído, a la vista, al olfato, etc. Por eso conviene, muy superficialmente, entender cómo funciona el cerebro, deconstruir más o menos el funcionamiento del cerebro. Entonces podríamos decir que el cerebro está compuesto por distintas partes. Entonces podríamos empezar por la parte más superficial, la corteza cerebral. La corteza cerebral es el lugar donde se rigen las funciones superiores. Ahí están los centros de percepción sensorial de los cinco sentidos, el lenguaje. En el cerebro está el centro de la coordinación, que es el que regula el equilibrio. Hace que los movimientos sean fluidos y coordinados. El tronco encefálico, que regula las funciones vitales, como el ritmo cardíaco y la respiración. La médula espinal, que lleva los impulsos a los miembros superiores e inferiores. Y así la distinta composición del cerebro que ustedes pueden ir repasando. Hay una teoría muy interesante, publicada por un neurofisiólogo, Paul McLean, que publicó un libro en 1990, donde expone una muy atractiva e interesante, discutida también, porque hay algunos neurofisiólogos que la objetan, dicen que no es tan simple, obviamente, seguramente tendrán razón, no es tan simple. Por eso es tan importante la técnica de la deconstrucción. Cuando estamos frente a un fenómeno complejo, entender el funcionamiento requiere ir despiezando, desmontando el fenómeno completo e ir entendiendo. De todos modos, para lo que a nosotros nos ocupa, la teoría de Paul McLean es muy atractiva, porque es simple y le da una configuración fácilmente perceptible al cerebro. Él dice que producto de la evolución, como veremos en la clase referida al arquitecto Ian McHark, la evolución trae los seres vivos del mar y los convierte en anfibio. Antes estaban bajo el agua, se convierten en anfibio, o sea, dos vidas, en latín quiere decir dos biovidas, o sea, pueden respirar bajo el agua y obtener el oxígeno del agua o obtener el oxígeno del aire. Entonces, los anfibios pueden vivir, como algunas ranas, por ejemplo, pueden vivir bajo el agua y en la tierra. Entonces, los seres del mar se transforman en anfibios y van a la tierra seca. Todo ese proceso evolutivo de adaptación fue modificando no sólo las características físicas y anatómicas, sino también la forma y el funcionamiento del cerebro de los distintos seres vivos, hasta que culmina en el hombre, al que se considera el más evolucionado de los mamíferos. Entonces, dice McLean, hay un cerebro primitivo, uno intermedio y uno nuevo. Entonces, el cerebro está compuesto, en realidad, por tres cerebros superpuestos que se fueron combinando hasta que se completó la configuración de tres cerebros. Entonces, el cerebro reptiliano, se llama reptiliano porque es el de los reptiles, son los que salen del agua y se transforman en anfibios, es el primero que se forma y maneja nuestros comportamientos instintivos o automáticos, el hambre, la sed, el sueño, el sexo, la reproducción. El cerebro reptiliano es el cerebro primitivo. Tiene 500 millones de años de antigüedad y experiencia porque nace con los primeros reptiles hace 500 millones de años. Conforme la evolución fue progresando, el segundo cerebro es el límbico, es el cerebro de los mamíferos, es el que gestiona las emociones. Y finalmente se conforma el más nuevo, que es el neocórtex, o sea, la nueva corteza, que es el cerebro que gestiona nuestra parte lógica y racional. Obviamente, estos tres cerebros funcionan de manera coordinada, simultánea y sincrónica, pero cada uno tiene asignada la gestión de una función específica, simplificando el proceso. Es mucho más complejo desde el punto de vista científico, pero a los efectos de tener un conocimiento aproximado del cerebro como diseñadores de arquitectura, esto nos conviene conocer. Hay un cerebro primario que gestiona los instintos, un cerebro secundario que gestiona las emociones y un cerebro terciario, el más nuevo, que gestiona los aspectos racionales tonales de la función del cerebro. Hacemos acá una pequeña pausa y continuamos en la tercera parte.